Bienvenidos a un nuevo video en el canal, hoy vamos a hacer bizcochuelo de navidad para las personas que no quieren amasar, muy fácil y muy económico Empezamos con la elaboración, en un recipiente agregamos 3 huevos que tienen que estar a temperatura ambiente Vamos a batirlo hasta que dupliquen su volumen Y llegado a este paso, le vamos a agregar 200 gramos de azúcar en forma de lluvia y seguimos batiendo hasta que el azúcar se disuelva bien en los huevos Lo vamos a batir por 2 a 3 minutos hasta que dupliquen su volumen Esto es más que nada para que bizcochuelo salga bien esponjoso Pasados los 3 minutos, le vamos a agregar 175 ml de leche También 200 ml de aceite Recuerden que es un bizcochuelo que no lleva manteca, así que lo vamos a reemplazar por el aceite También le voy a agregar una cucharada de esencia de vainilla Y también le vamos a agregar la ralladura de una naranja o también puede ser la ralladura de un limón Y si te gusta el limón y la naranja, le puedes agregar la ralladura de naranja y limón que queda espectacular En este caso solamente voy a utilizar el de naranja, es a gusto de cada uno Si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas También activa la campanita para que ligeramente te enteres los días que subo video Vamos a batir por unos segundos hasta que se integren bien los líquidos Y hecho este paso, vamos a tamizar 375 gramos de harina común de todo uso Es muy importante tamizarlo para que no quede ni un grumito en la preparación Si estás utilizando harina aleudante, no le agregues el polvo de hornear Ya que es una harina que viene toda preparada En este caso como estoy utilizando harina común de todo uso Le voy a agregar 2 cucharaditas de polvo de hornear y una pizca de sal Con ayuda de las varillas vamos a darle estos movimientos para que en el momento de batir No salga volando toda la harina Acá abajo en la cajita de descripción te voy a dejar el link de varios videos navideños Que ya están en mi canal Por ejemplo está el pan dulce con 1 kilo de harina Salieron 1 pan dulce de 1 kilo y 2 pan dulces de medio kilo Vayan a ver la receta que está buenísima Y recuerden siempre apoyarme compartiendo mis videos Y regalarme un super like si te gustó esta receta Una vez que hemos terminado de integrar bien todos los ingredientes Lo que vamos a hacer ahora es con ayuda de una espátula Vamos a darle movimientos envolventes para asegurar que no quedó ni un poquito de harina Al fondo del recipiente Vieron amigos que es muy fácil de preparar este bicochuelo Les va a encantar Más que nada es para las personas que no les gusta amasar Y así de fácil tienen un delicioso bicochuelo Solamente usando la batidora Y así es como nos tiene que quedar esta preparación Un poco espesa Yo que tengo 200 gramos de frutas abrillantadas Con 50 gramos de pasas O también puedes utilizar 250 gramos de frutas abrillantadas Y no le agreguen las pasas Como a mi me gusta le hice un mix Le agregué una cucharadita de harina Y vamos a integrarlo muy bien así de esta manera Esto más que nada es para que en el momento de hornear Los frutos no queden pegados en el fondo del molde Y queden flotando y esparcidos en el bicochuelo Y le vamos a dar estos movimientos envolventes Así de esta manera Para que se integre bien en la preparación Te vuelvo a repetir Si no estás suscrito a mi canal Suscribite Y también activa la campanita Para que diariamente te enteras los días que subo video Una vez que hemos terminado de integrar bien toda la preparación Acá tengo un molde número 20 Este es un molde de rosca Que está enmatecado y enharinado Lo que vamos a hacer ahora es agregarle toda la preparación Así de esta manera Le damos unos golpecitos para que asienta bien toda la preparación Y lo llevamos a horno a 180 grados Un aproximado de 40 a 45 minutos Pasados los 45 minutos Lo sacamos de horno Y lo pinchamos con un cuchillo Y si salen limpios porque ya está Yo acá tengo un plato donde lo vamos a presentar Le damos la vuelta Y así es como sale nuestro bizcochuelo Vamos a cortar unas porciones Para que vean como quedan por dentro los frutos abrillantados Les va a encantar esta receta Es muy fácil Y sobre todo es muy económico Con ingredientes que tenemos en casa Miren como quedaron los frutos abrillantados Flotando en la miga del bizcochuelo Por eso que es muy importante agregarle un poquito de harina Y así de fácil nos quedó este delicioso bizcochuelo de navidad Ya saben amigos Si te gustó la receta Regálame un super like Y suscribite a mi canal Déjame en los comentarios Que tal te pareció esta receta Nos vemos en un próximo video Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!